Hola, hoy te voy a explicar cómo corregir tus textos en Neuroflash en pocos segundos. No importa si utilizas texto generado o texto escrito por ti, con Neuroflash puedes ver inmediatamente si hay pequeños fallos ortográficos y gramaticales o formulaciones que no suenen del todo bien. Puedes distinguir qué tipo de error es por el color. Las palabras marcadas en rojo indican un posible error ortográfico. Para corregir el error, haz clic en la palabra resaltada y selecciona la ortografía correcta. Las palabras marcadas en naranja indican una puntuación incorrecta. Al igual que antes, hacemos clic en la palabra resaltada y seleccionamos la variante correcta. Las palabras en azul son sugerencias para mejorar el estilo de escritura. Para que el texto sea más legible, podemos seleccionar la palabra correspondiente y corregirla con un solo clic. Los cel Unidos, fortaleceros, pues casi en differential, �� como Scelfo, cazó que la especie de error varia. Clávez juguete esas muñeciaciones levantarte, que la especie de error inicial lláce elegir lo que hizo este caso. La parte log en todo es slowing de personas, Espec man zolabíaängla suave a preferences. Gracias.